Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria, ¡reboot! Episodio 10, Diciembre. ¡Feliz fin de año! ¿Qué dices? ¿Hoy no es el último día del año? ¡30 de diciembre! Diciembre tiene 31 días. ¿No eran 30? No. Ah, pues entonces mañana. ¡Gracias!